¡Felicidad! 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 ¡Gracias! 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 Las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró mejor el pegue Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró mejor el pegue Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró mejor el pegue Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, sabe un hombre honrado, que juró mejor el pegue Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró mejor el pegue Perdona que te haya molestado. ¡Gracias! 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 Y me pido heridas, y me vuelvo desde el aire La rito río, el silbio me siento vacío Las noches son un laberinto Y las noches desaparecen un latín de dolor Vida, devuélveme mis fantasías, me encantan de vivir a mi vida, que me vuelven a vivir a mi vida, que me vuelven a vivir a mi vida. Vida, devuélveme mis fantasías, me encantan de vivir a mi vida, que me vuelven a vivir a mi vida, que me vuelven a vivir a mi vida. ¡Gracias!